La obra del paseo costero en el puente Gendre de la ciudad de Trelew será una realidad. Ayer el intendente Adrián Maderna firmó el contrato de obra con la empresa que llevará adelante los trabajos por un monto de 24.800.000 pesos. El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Sebastián de la Valina, se refirió a la concreción de estos trabajos y también a otras obras que están en marcha en la ciudad de Trelew. Y muy contentos porque es una obra en la cual empieza a posicionar a Trelew, o es lo que queremos y es lo que ganamos desde el área de planeamiento, que Trelew empiece a mirar hacia el río. Este es un sector muy utilizado por los vecinos, muy solicitado también por los vecinos de la zona para empezar a embellecer ese sector que hace al puente Gendre y también empezar a poner nuevamente en valor el puente Gendre y concientizar a todos nuestros vecinos que se cuide todo ese sector. Así que una obra muy esperada, una obra con una inversión de aproximadamente 24 millones de pesos que va a llevar entre 120 y 180 días, pero que va a ser un sector muy utilizado para todos los vecinos que tenemos en nuestra ciudad y para los del valle también. ¿Inicio de obra? ¿No lo hemos proyectado? ¿Cuándo sería? El inicio de obra sería la semana que viene. ¿La semana que viene? Y en ese sentido seguir trabajando con toda el área de planificación y de obras en lo que marca el Intendente y en estos dos años y medio que queda con todas las obras que se vienen por delante. El día jueves ya vamos a estar abriendo la licitación a partir de las 10 de la mañana de las tres obras financiadas por Elenosa y por la Secretaría de Obras Públicas que lleva adelante el subsecretario Martín Gil, que son las dos redes de agua de zona de Chacras y el recambio de colectoras cluvacales. El día 26 de noviembre también vamos a estar abriendo la licitación de las nueve viviendas por obra delegada que financia el IPB, también convenio firmado por el gobernador Mariano Arzoni en lo que es el barrio Villa Italia. Por lo tanto, seguimos abriendo licitaciones, seguimos iniciando obras y también continuamos con las obras que ya están iniciadas.